Si yo me voy, ¿qué vas a hacer? No podrás vivir sin mí, soy pequeña pero grande para ti. Últimamente no olvidarás nada, me siento abandonada, has puesto boca arriba nuestra casa. Recuerda que yo soy mucho más que un bicho aquí donde me ves. Mantengo el equilibrio de los ecosistemas, pongo en marcha la naturaleza. Trátame bien y te regalaré un planeta para que vivas en él. En cada flor pesca el alma del sabor, de la miel, de la sal, de la turrón. Trátame bien y te regalaré un futuro para que vivas en él. Trátame bien, si me cuidas yo te cuido. Aún no hay tiempo para ser grandes amigos. Trátame bien y te regalaré un futuro para que vivas en él. ¡Suscríbete al canal! Si yo me voy, ¿qué vas a hacer? No podrás vivir sin mí Soy pequeña pero grande para ti Últimamente no voy a dar nada Me siento abandonada Has puesto boca arriba a nuestra casa Recuerda que yo soy mucho más que un bicho Aquí no te lleves Maten con equilibrio los ecosistemas Pon más a la naturaleza Trátame bien Limpé de paladín Un planeta para que vivas en él En cada flor Echa el alma del sabor De la miel, de las almendras Y el burro Trátame bien Y le regalaré Un futuro para ti Y más en él Trátame bien Si me cuidas yo te cuido A mí no hay tiempo para ser Grandes amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!